Bueno, pues yo creo que ya es importante empezar esta entrevista que tenemos aquí con mis amigos de Santiago Matatlán. Nos encontramos ubicados a todos mis amigos de Mitla TV, a todos los amigos que nos escuchan también a través de la Romántica 97.3. Decirles que hoy tenemos la entrevista con mis amigos que nos vienen acompañando desde los Mijes, el señor que nos acompaña desde la ciudad de Oaxaca. Y bueno, y me encuentro también con Eloy, director de este museo comunitario aquí, el Talguirrein, en Santiago Matatlán. ¿Verdad? ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues muy bien y contento por recibir a todas las comunidades y a todos los estados que vienen para estar participando al rescate de la cultura. Ok, también me encuentro con el señor Ignacio Canseco Hernández. Él nos acompaña, ¿desde dónde nos acompaña usted, señor? De San Juan Bosco, Chuxnaván, municipio de San Miel, Quetzaltepec, Mije. Su función en este movimiento, señor, ¿cuál es su función? Represento la Unión Nacional. Soy el presidente nacional de museos comunitarios y ecomuseos AC. Bienvenido, señor. Gracias por esta entrevista. También me encuentro con el señor Cuauhtemo. Camarena Ocampo, Paz Serviles. Soy el asesor de la Unión Nacional de Museos Comunitarios y también el asesor de la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca. Paz Serviles. Alguien me decía que también era internacional. También asesoramos, ¿cómo se llama? El proyecto de museos comunitarios de las Américas. Que quisiéramos decir algo que es importante, que este proyecto de la red de América surge del estado de Oaxaca. Con la metodología que se está trabajando, realmente es en el año 2000 donde se empieza a expandir a las Américas este proyecto de museos comunitarios que surge aquí en Oaxaca. La felicitación externa de parte de los amigos de Mitla TV de Romántica 97.3, amigo El Chef del Amor, les saluda en esa tarde. Y decirles gracias por esta entrevista. De veras, estamos muy contentos y orgullosos que nos hayan invitado también a participar, amigo Eloy, en este evento que es el 20 Encuentro Nacional de Museos Comunitarios de Santiago Matatán. La memoria es el poder de los pueblos, dice por acá su eslogan. Es que pensamos que cuando perdemos la memoria, perdemos todo el poder que tenemos los pueblos. Si reforzamos nuestra memoria, es un instrumento importante para seguir subsistiendo como pueblos. La memoria es la parte fundamental. Y algo que es fundamental es trabajar en lo que es la memoria colectiva, trabajar el sujeto colectivo de pueblo, de comunidad. Eso nos va a hacer pensar en un futuro que el proyecto de historia, de cultura, esté en manos de los propios pueblos. Entonces, definitivamente tiene usted razón en todo esto, es rescatar y tratar de que no se pierdan esos valores como la cultura. Siempre estamos preocupados, gente como ustedes, gente como también esta televisora por Internet y Romántica 97.3. Quiero hacer una pregunta al señor Ignacio, que me da mucho gusto verlo con este bastón de dirección nacional. Me decía usted hace un momento que es la presea del directivo nacional. Pues eso es lo que nos da la autonomía, la conservación de nuestros usos y costumbres, de nuestros antepasados. Siempre usaron bastón y el bastón de mando. Y ese bastón de mando es lo que nos da la facultad para poder ser como directivo, consejo directivo a nivel nacional. ¿De dónde es originario el directivo a nivel nacional? Es San Juan Bosco Chucnaván, municipio de San Miguel Quetzalcóatl, estado de Oaxaca. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos. Amigo Eloy, ¿qué tienes para la gente que nos está viendo en este momento? ¿Qué le dices a todo el mundo? Porque tú sabes que por medio de la tecnología, las redes sociales se encargan de darle vuelta a todo el mundo. ¿Qué le dices a toda la gente que nos mira por este momento? Pues ahora sí que invitarlos a que vean este espacio, que es muy importante, de los museos comunitarios. Es como decía aquí nuestro asesor, es el rescate de la memoria, porque es así como dice nuestro eslogan, ¿no? La memoria es fundamental de los pueblos, entonces mandarles un saludo a todos los televidentes, a todos los que nos están viendo y escuchando, igual para que ojalá pudieran estar y ser partícipes de este evento. Muchas gracias Eloy. Y bueno, aquí el señor Cuauhtémoc nos tiene preparado también algo de lo que son, platíquenos un museo comunitario, ¿a qué se debe? ¿Por qué es comunitario? ¿Por qué le dan este nombre? Y bueno, ¿y por qué también, de dónde viene el origen del vigésimo Encuentro Nacional de Museos Comunitarios? Primero nos vamos con la primera pregunta, que es el museo comunitario. El museo comunitario realmente, podemos decir que es la expresión de un pueblo. Y el museo comunitario surge de la propia comunidad, como una necesidad de resguardar nuestra propia cultura, mostrar lo que es nuestra historia desde la propia visión de la comunidad, no una visión externa. Y eso es importante, es nuestro propio forma de que hemos visto esta historia. Y además, esa historia que no está en los libros, que no está escrita. Y siempre ha pasado que nos vienen y hablan de nosotros. Ahora el museo comunitario es que hablemos de nosotros mismos y nos mostremos como nosotros pensamos que es. Y el otro punto que es importante es que el museo está en manos de la comunidad. Y también el museo tiene una función fundamental, que es la de reforzar nuestra identidad. No es comercializar nuestra cultura, es para el reforzamiento de nuestra identidad como pueblos, y enraizarnos y buscar en un futuro un proyecto de pueblo, un proyecto de comunidad que esté en manos propias. Oiga, me imagino que ustedes al estar involucrados en este proyecto, ustedes son los originarios que empezaron a difundir esto de los museos comunitarios centralistas. Pues mira, más bien, el primer museo, y va de acuerdo a las primeras, en el año de 1985, hay una solicitud de la comunidad de Santana del Valle, aquí vecina, ¿no?, por crear un museo comunitario. Y esa raíz, en el 86 se inaugura, y es a raíz de ahí que se empieza a generar el movimiento en Oaxaca, con las comunidades de San José del Mogote, su chiquitongo, de trabajar en red. Y llegamos en el año de 94, donde Oaxaca impulsa la unidad de todos los estados, y aquí hace 21 años se da el primer encuentro nacional de museos comunitarios en Santana del Valle. O sea que somos, Oaxaca es cuna de estos museos comunitarios. En el 94 se da esto, en el año 2000, Oaxaca vuelve a ser sede del primer encuentro internacional de museos comunitarios. Y es a raíz de ese trabajo que se empieza nuestros orígenes en Santana del Valle, de una necesidad de un pueblo zapoteco por no perder su propia historia. ¿Cuándo llega el señor Cuauhtémoc a la dirección? Bueno, llego a asesorar los proyectos, esto, en el año del 84. Realmente estamos desde ese año en este proceso de museos comunitarios, y se ha ido extendiendo poco a poco. Entonces, por eso nos da mucho gusto estar trabajando con esto, y realmente soy asesor de la red de museos, y yo me siento orgulloso de estar trabajando con los compañeros. Entonces, imagínense cómo nos sentimos nosotros también de ver gente que trabaja por la cultura, que a veces es lo menos indicado, a veces en nuestro país, es lo más desprestigiado, no vamos a llamarle así, de esta manera, que nadie se preocupa por esto, pero tenemos gente que realmente se preocupa. Yo le quiero hacer la pregunta al señor Ignacio, ¿cómo se hace presidente nacional de estos museos comunitarios, señor? Bueno, aquí se nombra un presidente nacional, nombran los estados que están participando en el museo comunitario a nivel nacional, es electo, pero cuando se elige un presidente, es el estado que se elige, no la persona, no, es el estado que se elige, y el estado es el que designa quién puede representar a nivel nacional, quién puede ser el presidente, quién puede ser el tesorero, quién puede ser el secretario, porque son otros estados que son los tesoreros y son los secretarios. Por ejemplo, ahora, el tesorero es de Veracruz, y el secretario es de Tlaxcala, así estamos conformados. Sí, veo que el director está en Tlalistac, me dice, ¿verdad? No, no soy director, el asesor. Asesor, perdóneme, el asesor. El presidente está en Chuxnaván, el tesorero en Tlaxcala, y quién más está, por ejemplo, y todos tienen la comunicación. Pero no, después, esto es a nivel nacional. Ah, ok. Luego, a nivel estatal está la Unión Estatal de Museos Comunitarios, y acá la compañera tiene el cargo de la presidenta de la Unión Estatal de Museos Comunitarios, el hoy tiene, el Matatlán tiene el cargo de secretario de la Unión, y el compañero Mario son, entonces, San Martín Guamelulpan, Santiago Matatlán, y el tesorero es de Santana del Valle. Se vuelve a reproducir la forma de organización, siempre... A nivel estado. A nivel estado. Ok, pues vamos a invitar a la señora, ¿cómo me dice que se llama la señora? La señora Aurea, que es ella que nos viene a representar, la presidenta de la Unión de Museos Comunitarios. Muy buenas tardes, señora, ¿cuál es su nombre completo? Aurea Quiroz Sánchez. Aurea Quiroz Sánchez, señora, bueno, vemos que trae también usted un estandarte o un símbolo de bastón, ¿qué significado tiene? Bueno, para nuestras comunidades significa el mando, el honor, la responsabilidad, es parte de las costumbres que se mantienen aún en nuestras comunidades. Oiga, pues, qué buen trabajo están haciendo, de verdad, juntar a más de tres estados, es un trabajo arduo, y de verdad lo queremos felicitar a todo el equipo que conforma este comité, me refiero, no sé si sea un verdadero comité o tienen otro nombre, pero yo quiero felicitar a los Dades Calofrío por ver que hay gente que se preocupa realmente por nuestras culturas, por preservar más que nada la cultura, ¿no? Pues yo creo que es algo a lo cual tenemos que volverla a vista, ¿no? Gran parte de los problemas que vivimos hoy en día en nuestras comunidades es precisamente a raíz de eso que estamos dejando de darle esa importancia que tenía, estamos perdiendo el respeto a lo que nos hacía diferentes y estamos dejando entrar muchas cosas que lejos de beneficiarnos como seres humanos nos están haciendo perder nuestros valores y por consecuencia nuestra identidad. Y Museos Comunitarios es precisamente una institución creada por el trabajo del antropólogo aquí presente y su esposa Teresa, que han trabajado durante años con nuestras comunidades fomentando la creación de estos museos comunitarios, cuya finalidad es precisamente pues conservar las costumbres y tradiciones que son una fortaleza en nuestras comunidades y hacer que nuestros jóvenes se interesen en ello. Como lo que es Eloy, estoy muy orgulloso de que soy amigo de Eloy, porque es un chico que ha trabajado desde hace dos años aquí en Matatlán, hace un año nos invitó al aniversario, estuvimos con ellos, muy contentos también con el trabajo de Romántica, pero yo los quiero felicitar y darle también las gracias a nombre de Mitla TV pues este momento que nos regalan para esta entrevista, de verdad mil felicidades y saben que pueden contar con esta emisora también de radio que es Romántica 97.3, el amigo Eloy ya lo sabe, cualquier cosa que se requiera pueden contar con nosotros y darle las gracias también ahora a Mitla TV que ahorita venimos de la carrera para que no pases apercibido la bienvenida a los estados y mañana por acá les vamos a estar dando guerra en punto de las 6 de la mañana, ¿sale? Muchas gracias, nos vamos a un corte mi querido Jaciel y muchas gracias a todos ustedes. Gracias.